Muchas gracias, presidenta. En materia de autónomos, las cosas no se están haciendo bien. Mientras que durante el mes de febrero en España se ganan 144 autónomos al día, en Castilla y León se pierden nueve autónomos diarios, es decir, 270 al mes. Así, un mes más, y ya son demasiados. Castilla y León se sitúan en el furgón de cola de las comunidades que pierden autónomos. Como ustedes saben, estas no son palabras mías, sino de la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León. En repetidas ocasiones, nuestro portavoz ha preguntado al presidente sobre este mismo tema, sobre los malos datos del trabajo autónomo, y siempre la respuesta del presidente ha sido descalificar los datos, porque no tomábamos periodos que fuesen favorables, siempre periodos negativos, porque tomábamos periodos muy cortos. En este momento hemos tomado los datos de febrero, pero si quiere, tomamos los datos del 2016, donde perdimos 1.904 autónomos. Si quiere, tomamos los datos del 2015, donde perdimos otros 904 autónomos, me parece, y todo esto siempre según los registros del régimen especial de trabajadores autónomos. Es decir, si quiere, podemos analizar esto adoptando o aceptando que tenemos un problema y que, por lo tanto, hay que poner solución, o, si quiere, seguimos cuestionando los datos. ¿Qué valoración realiza la Junta de Castilla y León sobre los últimos datos conocidos del empleo autónomo en Castilla y León? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señoría. Como su señoría sabe, el año pasado se crearon en Castilla y León 29.000 nuevos puestos de trabajo. Desde el inicio de la recuperación económica se han creado ya 65.400 puestos de trabajo. Y en este conjunto de datos dentro de la recuperación, es verdad que el año pasado se perdieron cerca de 1.800 autónomos. Y sobre este aspecto, la valoración que usted me pregunta no puede ser favorable. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel Martínez. Señor consejero, usted, en el fondo, sigue diciendo que lo que se está produciendo es un trasvase entre trabajadores autónomos a puestos precarios y a tiempo parcial. Mire, no me lo creo, porque si eso fuese así, en España estaría pasando lo mismo. Y, sin embargo, durante ese mismo periodo en el que nosotros hemos perdido del orden de 2.800 trabajadores, en España se han creado 54.000. Pero no solo eso, sino que parece que aquellas comunidades más dinámicas también son las mismas que están creando empleo autónomo. Luego, tenemos un problema. Tenemos un problema que consiste en que, como se ha dicho ya en este pleno y como le dije el jueves en la Comisión de Empleo, nuestra economía no es lo suficientemente dinámica. Y no nos puede engañar el que digamos que hemos crecido el 3,2% en 2016. Y no nos puede engañar porque hay un sector que es el del automóvil que está tirando de forma muy potente de los datos de la comunidad autónoma. Y porque no se reparte ni sectorial ni territorialmente de forma adecuada la creación de empleo. Por eso le digo, tenemos 200.000. Bueno, eran 200.000 el 31 de diciembre. En estos momentos son 198.000 los trabajadores autónomos. Lo cual quiere decir que el número es lo suficientemente importante como para que lo tengamos en el centro de nuestras prioridades. Y por eso le pido, y por cierto, me ayude a conseguir que el presidente acepte que se incluyan a los representantes de los autónomos en el diálogo social. Tenemos instrumentos desde la Junta. Copiemos lo que hacen los mejores. Seguro que podemos hacerlo mucho mejor. Muchísimas gracias, presidenta. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Sí, señorías. Es verdad que no podemos estar satisfechos cuando baja el número de autónomos, por más que sea un dato que compartamos con las comunidades autónomas que tienen menos nivel de paro y con las comunidades autónomas que están creando más empleo en este momento en España. Yo creo que los autónomos en este momento están demostrando ser unos verdaderos héroes. Fíjese, en Castilla y León, en los últimos cinco años, de cada diez autónomos, siete han conseguido pasar el peor momento de la crisis económica. Este es un dato que nos ha puesto de manifiesto la principal organización de autónomos de Castilla y León, ATA, como usted conoce porque lo ha hecho público, y es un dato mejor que el del conjunto de España. Por tanto, son más los autónomos de Castilla y León que han conseguido pasar con éxito los peores años de la crisis económica. Y eso hace, entre otros motivos, que Castilla y León esté entre las comunidades autónomas que tienen un mayor porcentaje de empleo autónomo sobre el total del empleo de Castilla y León. De hecho, somos la segunda comunidad autónoma de España con mayor porcentaje de personas afiliadas al régimen especial de trabajadores autónomos. El 23% de todos los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León son trabajadores autónomos. Y en este contexto es verdad el dato que decimos, pero también es cierto que cada vez hay más autónomos empleadores. Cada vez hay más autónomos que tienen empleo por cuenta ajena. El año pasado, en concreto, aumentó en 457 los autónomos que pasaron a ser personas autónomas que tenían trabajadores por cuenta ajena y que no estaban con anterioridad. Y estamos en un nivel máximo de empleo por cuenta ajena contratado por trabajadores autónomos en este momento. Son 22.665 los autónomos que ya tienen en Castilla y León asalariados. Y en el último año los autónomos consiguieron crear nuevos puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma hasta un total de 1.568. Prácticamente el mismo empleo crearon los trabajadores autónomos que el número de autónomos que se perdió en nuestra comunidad autónoma. Hoy está creciendo el número de autónomos extranjeros en Castilla y León y está creciendo además el número de trabajadores autónomos que ya no cotizan por el mínimo de la Seguridad Social, sino por un régimen superior. En definitiva y en síntesis, estamos ante verdaderos héroes que han conseguido en Castilla y León superar en su mayor parte los peores años de la crisis económica, al menos en un porcentaje mayor que en el conjunto de España, que están cotizando hoy a la Seguridad Social por un nivel superior a lo que es el nivel mínimo, el mayor porcentaje de lo que lo hacían en el pasado, con más trabajadores autónomos que están contratando a personas por cuenta ajena y con más trabajadores autónomos, en definitiva, que son hoy más dinámicos y que tienen más capacidad de competir en el mercado. Y a eso es lo que usted dice. Pongan ustedes a los autónomos en el centro de las políticas y es lo que hemos hecho con la estrategia autonómica para el empleo autónomo, que sabe un buen número de medidas en favor de los autónomos y que fue avalada, en este caso, por la mesa del trabajador autónomo. Es verdad que sabemos que pasan por especiales dificultades, pero también sabemos, y ya le digo, que cuentan con el respaldo y con el apoyo de la Junta de Castilla y León, porque, como lo digo, son personas que demuestran todos los días la capacidad para luchar, para trabajar y para sacar adelante su iniciativa empresarial. Muchas gracias.